¡Prepárate! ¡Prepárate! ¿Entraste a la Cursa de los Temples? Yo vengo. Fíjate que hay de 3 kilómetros. Ven con la familia. Todos juntos la podremos hacer. ¡Más feliz! ¡No me hagas igual! ¡Ya! El Día Bud de Mar se torne a celebrar la Cursa de Temples. Yo no iré. Pero si volv... ¡Sí! ¡Muy buena, muy buena! Yo seré un Temples. ¿Y tú? ¿A quién yo? ¿A quién yo? ¿Encontre cuesta por la charca? ¿Ven? 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 ¿Ven, más o menos? ¿Pero qué digo? ¡Haz lo que puedas! ¡Haz lo que puedas! ¡No falles más!